Buenos días, buenos días mis amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de salud, este es su amigo Jaime Alfonso, mire, acompañado del maracachimbe, mi querido Elías y estamos agradecidos de papá Dios por un día más, hoy es domingo 20 de agosto del año 2023, son las 9 de la mañana y estamos aquí, mire, en Full Lion, en Carolina del Norte, aquí en nuestro tercer día ¿Cómo lo dirían chino? Full Lion, Full Lion, estamos, vinimos a buscar algo que nos faltaba para el desayuno y nos hemos dado una perdida.com, porque el GPS nos votó votados, pero ya encontrábamos lo que queríamos inclusive, conocimos a una persona muy buena gente, así que, no me quiere abrir la guagua, mire pero hicimos que abriera, así que, pues gracias a papá Dios, como pudieron ver, ayer pasamos un día muy bonito en familia y hoy, pues los planes son, seguir pasando otro día en familia aquí disfrutando con Anthony y su esposa, que nos han atendido muy bien, así que estamos muy agradecidos de ellos y aquí está la casita, vamos para allá ahora, vamos a desayunar, no sé todavía cuáles van a ser los planes para hoy pero, como siempre, todo lo que se pueda, hasta donde se pueda, lo vamos a compartir con ustedes así que, este día acaba de comenzar, si usted está desayunando, buen provecho, nos vemos ahorita y bueno mis amigos, mire, siendo las 12 y 15 minutos de mediodía, gracias a papá Dios por eso pues prácticamente en la mañana la pasamos ahí en la casita, desayunamos, nos quedamos ahí en la casita descansando y pues decidimos salir a dar una vueltita por ahí a un lugar que se llama Tiger World es como especie de un zoológico también, pero algo un tanto diferente a lo que vimos ayer así que, vamos a ver qué tal vemos por ahí, mire, por ahí está la prima Jackie, Elías, están por ahí todos por ahí está Anthony, la esposa, los nenes, Dios me los cuide, así que nada, vamos a ver qué vemos por aquí en Tiger World, aquí en nuestro tercer día en Carolina del Norte ¡Gracias! 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 Y bueno mis amigos miren una vez salimos ahí de Tiger World aquí en nuestro tercer día en Carolina del Norte pues vinimos aquí a comer a un restaurante que se llama Hans Chef así así que vamos a comer algo aquí bien rico porque ya hace un poquito de hambrita una vez salgamos de aquí vamos a pasar por un lugar donde hay una exhibición de autos antiguos debo decir y pues ahí verdaderamente no nos vamos a detener solamente vamos a pasar así que voy a tratar de grabar un pedacito para compartirlo con ustedes y ya después de eso pues posiblemente los planes serán pues irnos para la casa y permanecer el resto de tarde ahí porque pues ya mañana con el favor de papá Dios pues nosotros tenemos que regresarnos para Pensilvania y el viaje pues verdaderamente es muy largo así que nada vamos a comer aquí en Hans Chef si usted está comiendo algo buen provecho y bueno mis amigos miren después de esa comida aquí en Hans Chef Restaurant pues llegó el momento de echar ungumito.com ya después de aquí pues como les mencioné antes vamos a pasar a ver un show de vehículos antiguos una exhibición de autos y obviamente pues en lo que ese momento llega mira vamos a echar ungumito.com y de ahí en adelante pues ya veremos cómo pasamos el resto de tarde y noche aquí en este tercer día en Carolina del Norte mientras tanto si usted comió buen provecho y de ahí y 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 bueno mis amigos mire habiendo pasado ya un buen ratito pues pasamos por ahí por la exhibición de autos antiguos aunque estaban como coladitos se pudieron ver pues habían algunos automóviles más modernos coladitos entre los vehículos que estaban estacionados y y y y y y un momento puntocom para aprovechar la tarde está haciendo mucho vapor por lo que ya pues por hoy decidimos quedarnos el resto de tarde y de noche aquí en la casa así que en un ratito pues nos vamos a dar un bañito y acostarnos a descansar porque pues ya lo que nos espera mañana es un día un tanto fuerte aproximadamente unas 10 horas y media de camino pero como siempre todo lo que pueda donde pueda pues lo voy a compartir con ustedes así que espero que les haya gustado este vídeo desde nuestro tercer día aquí en carolina del norte así que a los que me ven por primera vez no olviden de suscribirse de los comentarios de la campanita y nos veremos la próxima si así papá dios lo permite bendiciones siempre